Danielita, ¿segura que Oski no te supera a ti? ¿Estás segura? Sí, sí, no me supera. Porque en Veracruz le estabas mandando unos mensajes que querías ir a su habitación, ¿a qué? ¿Cómo? Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chiquitita. Oscar piensa que yo inventé una conversación cuando no es cierto, ¿ok? No es cierto. Y le dije, a ver, no me eches la culpa de tus inseguridades, ya me harté. Si yo hubiera querido tener... A ver, no cambies el contexto. Que yo hubiera querido lo conozca, voy a ir a su cuarto porque estaba al lado y no sabes... Ay, lo hiciste, con tus mensajitos, ¿qué pretendías? Con tus mensajitos, ¿qué pretendías, Daniela? O sea, date a respetar tantito, tanto rogar. Ah, date a respetar, a ver, ¿recordamos cuántas veces veniste rogando su amor? ¿Cuántas? ¿50? Nunca vine rogando su amor porque a diferencia de ti, a mí sí me quiso. Ay, sí, ay, sí. Daniela, 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 te ves ríjula. Daniela, Daniela, te ves súper ridícula, pero a ver, ¿estuvo conmigo en Veracruz o contigo? ¿Este es un mal asunto en Veracruz? Yo sé que estaba trabajando contigo, tanto que me mandó tus conversaciones donde le dices que te quieres acostar con él. Ay, claro que no, a ver. Yo tengo las conversaciones y las puedo pasar. ¿Estás saliendo con alguien y estás diciéndole a Óscar que te quieres acostar con él? Por favor. A ver, Alexia, tú misma pusiste en tu Instagram, es bien fácil hacer una conversación falsa, ¿no? En tu Instagram está. A ver. Así que tú la hiciste o qué. A ver, a ver, Oski, tú le mandaste la conversación a Alexia. Sí, yo se la mandé. Enséñala. Sí, o sea, a ver, yo le puedo enseñar, o sea, la conversación es real. Y me la mandaron a mí y yo les dije, a ver, no me metan en sus problemas. No, 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 esa es otra conversación, no, a ver. A mí me la mandaron, yo te la mandé, yo se la envía a Alexia, no, no, no. A mí me mandaron una conversación de Alexia con otro chavo. Nadie tiene mi teléfono. No, lo que pasa. Yo también la tengo. Me mandaron una conversación de Alexia con otro chavo y un caro piensa que fui yo y ahora le tiro a la cama. No, a ver. Hay que mandar las conversaciones al chavo. Yo voy a explicar esta situación. A ver qué piensa que la chica con la que sale le está diciendo a otro hombre que si se puede acostar con ella, por favor, porque tiene muchísimas ganas de acostarse con alguien hoy. Y así te quieres casar, Daniela, nunca en tu vida. A ver, Alexia, a ver, a ver, a ver, a ver si entiendes algo. Tú fuiste la amante y ahorita te quejas de que yo te lo hago. No fui la amante, Daniela, a ver, ya quítate el papel de que fuiste la víctima. No fue mi culpa que Oscar nunca te quisiera. No fue mi culpa que Oscar te negara y que no te quisiera. No fue mi culpa. Oski, Oski, ¿qué tienes que decir de todo esto? Puedo aclarar lo de las conversaciones. Lo otro ya lo entendí muy bien. A ver, primero, para empezar, a ver, a ver, a ver, Daniela, dije Oski. O sea, para empezar, Daniela, o sea, tú y yo nunca fuimos novios. No sé por qué te aferras, o sea, a Daniela no te aferres, a ver, no te aferres, es que es verdad, o sea, es verdad. A ver, a ver, a ver, quiero, quiero que pongan en la pantalla los momentos cuando hicimos el termómetro del amor. ¿Cuál termómetro del amor? ¿De qué hablas? Nunca fuimos novios. A ver, a ver, a ver. A ver, hicimos el termómetro del amor aquí. Daniela, nunca fuimos novios. O sea, llegaste aquí, hicimos el cuestionario de preguntas de los novios, o sea... ¿Cuál es la pregunta de los novios? Eso era porque la dinámica era diferente. ¡Ay, claro que no, Oscar! Tengo tu cartita que dice que eres en mi novia. A ver, a ver, a ver, sácala, tráela, tráela. A ver, tu cartita me la diste cuando andábamos. No, ¿cuál? A ver, tráela, tráela, o sea, solamente, si la tienes, tráela. Tú me la diste ese día. Ya, hasta la pieles o no. Miren, miren, ¿saben qué? A ver, espérense, Daniela, a ver, silencio. Miren, yo creo que los mejores investigadores que tenemos en este programa son ustedes, nuestro público. Así es. Ustedes siempre están al pendiente de cada programa, podemos revivirlos con ustedes todos los días. Así que, por favor, les pido a todos ustedes que siempre están revisando minuto a minuto nuestro programa de Enamorándonos, que, por favor, si tienen estas pruebas que está diciendo Daniela, que ellos andaban y que eran novios y demás, nos las manden, por favor, y lo vamos a presentar con muchísimo gusto. ¿Quieres ser mi novia? A ver, te manden eso. Y vamos a decir quién nos las mandó. Exactamente. Para que no se diga que se inventó la información. Tanto rogar. Ah, tanto respetar. A ver, recordemos cuántas veces veniste rogando su amor. ¿Cuántas? ¿50? ¿50? Nunca vine rogando su amor, porque a diferencia de ti, a mí sí me quiso. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Daniela, 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 te ves ríjula. Ya, 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 eso es súper ridícula, pero a ver, ¿estuvo conmigo en Veracruz o contigo? ¿Es de mala suerte en Veracruz? Yo sé que estará trabajando contigo, tanto que me mandó tus conversaciones donde dices que te quieres acostar con él. Ay, claro que no, a ver. Yo tengo las conversaciones y las puedo pasar. ¿Estás saliendo con alguien y estás diciéndole a Óscar que te quieres acostar con él? A ver, a ver. Por favor. A ver, Alexia, tú misma pusiste en tu Instagram. A ver, a ver, a ver, a ver, quiero, quiero que pongan... En la pantalla, los momentos cuando hicimos el termómetro del amor. ¿Cuál termómetro del amor? ¿De qué hablas? Nunca fuimos novios. A ver, a ver, Alexia. A ver, hicimos el termómetro del amor aquí. Daniela, nunca fuimos novios. Me llegaste aquí. No, no. Hicimos el cuestionario de preguntas de los novios. O sea, estaba en la cabeza. ¿Cuál es la pregunta de los novios? Eso era porque la dinámica era diferente. ¡Ay, claro que no, Óscar! Tengo tu cartita que dice que eres en mi mamá. A ver, a ver, sácala, tráela, tráela. A ver, tu cartita me la diste cuando andaba por mí. ¿Cuál? A ver, tráela, tráela. O sea, solamente, si la tienes, tráela. ¿Tú me la quitaste ese día? Ya, o sea, ¿la tienes o no? Miren, miren, ¿saben qué? A ver, espérense, Daniela, Oski, silencio. Y lo que pasó en Veracruz fue... Miren, yo creo que los mejores... Es fácil hacer una conversación falsa, ¿no? En tu Instagram está. A ver. ¿Es que tú la hiciste o qué? A ver, a ver, Oski, tú le mandaste la conversación a Alexia. Sí, yo se la mandé. Enséñala. Sí, o sea... A ver, yo le puedo enseñar, o sea, la conversación es real. Entonces no fue una conversación falsa. Y me la mandaron a mí y yo les dije, a ver, no me metan en sus problemas. No, 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 esa es otra conversación. A mí me la mandaron, yo te la mandé y yo se la envié a Alexia. A mí me mandaron una conversación de Alexia con otro chavo. Nadie tiene mi teléfono. No, yo también la tengo. Me mandaron una conversación de Alexia con otro chavo y Oscar piensa que fui yo y ahora le tiro. No, a ver. Hay que mandar las conversaciones al chavo. Yo voy a explicar esta situación. A ver qué piensa que la chica con la que sale le está diciendo a otro hombre que dice... Danielita, ¿segura que Oski no te supera a ti? ¿Estás segura? Sí, sí, no me supera. Porque en Veracruz le estás mandando unos mensajes que querías ir a su habitación, ¿a qué? ¿Cómo? Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chiquitita. Oscar piensa que yo inventé una conversación cuando no es cierto. ¿Ok? Alexia. No es cierto. Y le dije, a ver, no me eches la culpa de tus inseguridades. Ya me harté. Si yo hubiera querido tener... A ver, no cambies el contexto. Si yo hubiera querido lo conozcan, voy a ir a su cuarto porque estaba al lado. Ay, lo hiciste. Con tus mensajitos, ¿qué pretendías? Con tus mensajitos, ¿qué pretendías, Daniela? O sea, date a respetar. No puede acostar con ella, por favor, porque tiene muchísimas ganas de acostarse con alguien hoy. Y así te quieres casar, Daniela, nunca en tu vida. ¿Quién se va a querer casar contigo? A ver, a ver, a ver si entiendes algo. Tú fuiste la amante y ahorita te quejas de que yo te lo fui. No fui la amante, Daniela, a ver, ya quítate el papel de que fuiste la víctima. No fue mi culpa que Oscar nunca te quisiera. No fue mi culpa que Oscar te negara y que no te quisiera. No fue mi culpa. Oski, Oski, ¿qué tienes que decir de todo esto? Puedo aclarar lo de las conversaciones del otro, ya lo entendí muy bien. A ver, primero, para empezar, a ver. A ver, Daniela, dije Oski. O sea, para empezar, Daniela, o sea, tú y yo nunca fuimos novios. No sé por qué te aferras, o sea. A Daniela no te aferras, a ver, no te aferras, es que es verdad. O sea.